Buenas chicos, vamos a resolver algunas dudas que seguís teniendo pese a ser nuevos en Hellless Loot y que se repiten bastante en el Discord y se repiten bastante en mi canal. Así que vamos a hacer pues una recopilación. La pregunta número uno, me he instalado el juego y no me aparecen servidores. Tenemos dos opciones, la más común es que no hayas instalado el juego. Como veis aquí, a mi vera, aquí tenéis Hellless Loot y Hellless Loot Public Testing. Pues habrás instalado el Public Testing que es básicamente para probar cosas cuando los desarrolladores colocan los servidores PTE que es para probar cosas. Si tú te conectas a esos servidores sin estar habilitado el PTE, pues no vas a poder jugar porque no es el juego. Tienes que instalar Hellless Loot y punto, no Public Testing. Otra posibilidad y muy remota es que hayas hecho la búsqueda de servidores con todos los filtros activados, que no suele pasar, pero es una posibilidad. En caso de que eso sea lo que ocurre, veréis que debajo donde pone todos los servidores, pues tenéis ahí los filtros. Pues bueno, desactivarlos todos, activarlos todos. Le dais aquí a actualizar, a ver lo que cambia. Pero si tienes instalado el juego, que no te aparezca ningún servidor, muy raro. No llegas ni al 0,5% de las veces de que cuando alguien dice no me salen los servidores, ese sea el problema. El problema es que no tiene instalado el juego. Si soy de consola, ¿puedo jugar con vosotros? No, no puedes. Pero no es porque a nosotros no nos apetezca, que tampoco, porque sería muy poco beneficioso para consola, os frustraríais muy rápido. Pero es que el juego no deja. Actualmente no se pueden buscar servidores en consola. Y nosotros, aunque se pudiese, tampoco tenemos servidores de consola. Y no hay crossplay, o sea, no se puede jugar entre consola y demás. Entonces, pues no se puede. Bueno, pues he pillado el Helllet Luz en Game Pass, pero no puedo entrar a los servidores de la comunidad hispana. Pues sí, no puedes. ¿Por qué? Porque no lo permitimos. ¿Por qué? Porque las herramientas para poder gestionar a los usuarios que llegan desde Game Pass todavía no están actualizados. No obstante, lo que hemos hecho es lo siguiente. Si vosotros os vais siendo de Game Pass a Helllet Luz, veréis que os aparecen nuestros servidores, ¿vale? Pues el 1, el 2 y el 3. Actualmente el 3 está habilitado para que entre la gente del Game Pass, pero no os podemos, bueno, pues brindar el soporte que se brinda en el 1 y en el 2, porque todavía los bots no están actualizados. Cosa que no es culpa de nosotros, sino de los desarrolladores de dichos bots. Entonces, por lo tanto, pues puede ser que sea un poco jungla, pero no viene mal si quieres probar las cositas. De vez en cuando nos pasamos los veteranos a enseñar a gente que quiere aprender, que no es todo en los casos. Y por lo tanto, bueno, pues puedes encontrarnos por ahí si quieres aprender. Si no, ni te acerques. Si vas a ir a molestar a un veterano, no te acerques. Ahora bien, tú dices, oye, he probado en el Game Pass Helllet Luz y lo quiero comprar. ¿Qué hago? Muy fácil. Coge y cómpratelo en Steam. No te lo compres en Game Pass. Cómpratelo en Steam. Primero, porque es la plataforma más fiable. Segundo, porque tenemos soporte para que puedas jugar y puedas estar moderado perfectamente. Si necesitas algo, ir directamente a tu ID y ayudarte. Cosa que en el Game Pass actualmente no ocurre. Y tampoco sabemos muy bien si pretenden actualizarlo. O sea, cuando hablamos de los del Game Pass, que puede ser que en el Discord veáis que alguien se queja de los del Game Pass. No es por culpa vuestra... Bueno, a ver, sí. Porque hay mucha gente en el Game Pass que ha entrado a probar el juego y se las bufa la comunidad. Y se las bufa los servidores que el resto de personas pagamos para que disfrutéis. Y entonces entran a hacer el mono, el jungla. Estás ahí como yendo a Cherokee sin hacer nada, sin aportar nada. Y eso es contraproducente. ¿Por qué? Pues porque básicamente, si tú, Manolo, eres un amante de la Segunda Guerra Mundial. ¿Has visto el juego? ¿Quieres probarlo? Y dices, bueno, voy a entrar a los servidores a probarlo. Y entonces tu experiencia es una jungla de gente que se la bufa todo. Y sin embargo, pues tú has visto en vídeos que todo está muy organizado o medianamente organizado. Que hay experiencia, que hay tal. Pero esto en ese servidor no se da. Por eso te digo que si te gusta, cómpratelo en Steam. Otra pregunta que se repite muchísimo. ¿Soy nuevo? ¿Alguien puede enseñarme? No, esto no es un servicio de guardería. Puede ser que tú cojas algún veterano y lo pilles de buenas, que haya creado una escuadra abierta, que quiera simplemente aportar y entonces digan, pues, oye, pues, entra y te enseño algo. Vale, eso está muy bien. Pero eso de preguntar si alguien te enseña, o sea, de verdad, vosotros no entendéis que basta... O sea, tenemos una cantidad de tutoriales en la comunidad como para aprender a hacer todo lo que quieras en Hellenluz. Y sin embargo, aún así, pretendéis que haya alguien que coja de su tiempo y te lleve de la manita y te enseñe. No, señores, no. Aprendan un poquito. Cuando vas a jugar al golf, te compras palos de golf, no vas a jugar al golf con una raqueta de tenis. Me matan mucho. ¿Desde dónde me matan? Pues, chicos, es un juego. Es normal que te maten. Y vas a tardar bastante hasta aprender desde dónde te matan. Así que, pues, yo te recomiendo que tengas paciencia y no corras a lo loco. Full W no. Ve, mueves un poco, miras, mueves un poco, miras. Y sobre todo, busca tener un squad leader veterano. Es que mi escuadra no hace ni caso. Dale a tabulador, mira tu escuadra. Si tu squad leader es nivel 8, pero en la escuadra hay un fusilero nivel 200, educadamente presiona la C y le dices al fusilero nivel 200, ¿te importaría colocarte tú de squad leader? ¿Vale? ¿Por qué? Porque para los veteranos, cuando alguien se mete en una escuadra, es obligación de la partida ser squad leader. Porque si no, la partida es un desastre, básicamente, para que lo entendáis. Cuando nosotros vemos que hay alguien, por ejemplo así, y ves esta patrulla donde el squad leader, que es Pod Infernus, es nivel 11, pero sin embargo tienes a Nono 10, que es nivel 148, o a Huevo, que es nivel 150, pues es bastante vergonzoso. Y sé que más de un Wikipedia va a decir, pero ha hecho lo mismo le están enseñando. Mira, no, ¿vale? Llevo casi 3.000 horas en este juego, sí, casi nivel 300, y os puedo decir que conozco a todos los veteranos de la comunidad hispana, no española, hispana, y os aseguro que de todos, coger a armar una patrulla, poner a un novato de squad leader y enseñarle, o sea, os puedo decir que a día de hoy conozco a 3 personas y 2 son de mi clan. O sea, sí, esa excusa es mentira, pero es muy cómodo llegar y colocarse en la tropa, rascarse los cojones, hacer kills y ya está. Que eso es normal que tú lo hagas algún día porque dices, ya está los cojones de la vida, vengo aquí a matar nazis, o a matar rusos, o a matar americanos, o británicos, que también lo entendería, que quieras matar británicos, pero cuando se hace todas las tardes, si ría. Ahora por los bots, ¿vale? No vais a tener problema, pero a esta pregunta de, ¿puedo ser recon? o ¿me abréis una escuadra recon para ser francotirador? Pues eso va a tener los días contados, porque en cuanto actualicen esta semana el bot de los niveles, cuando te metas a Sniper y no seas nivel 50 mínimo, te van a echar del servidor, así de simple. ¿Por qué? Porque si has visto medianamente algunos vídeos o has leído medianamente el Discord, te habrás dado cuenta que hay roles que no son para ti. ¿Por qué? Porque requieren de saber mucho del juego y tú pues no tienes ni idea porque acabas de llegar y no pasa nada, ya llegarás. Otra pregunta, son 2 de la mañana o casi, o la 1 y media de la mañana y apenas hay gente jugando. Sí, señores. ¿Por qué? Porque básicamente la media de edad de Hellen Luz, concretamente en la comunidad española, en general también, pero concretamente en la española, es de una edad muy alta. Te estoy hablando de una media de 30-35 años, lo cual quiere decir que trabajamos al día siguiente y por lo tanto no podemos estar a las 1 y media de la mañana poniéndote los garris. Entonces, a partir más o menos de las 11 y media, 12, el nivel de jugadores de los servidores va a caer y al día siguiente, sobre las 4, 3 y media, a veces 2, va increchando. Es normal porque la gente tiene vida y la media de edad es muy alta. Sin embargo, luego te encontrarás que tienes, por la tarde, 3 servidores llenos. ¿Quiero encontrar gente con la que jugar? ¿Me puedo apuntar a un clan? No necesitas estar en un clan para jugar, ni estar en un clan te va a dar ningún beneficio en cuanto a jugar. Puedes jugar con gente corriente, continuamente, todas las tardes, sin necesidad de estar en un clan. De per se, además, los clanes no aceptan gente nueva porque los clanes que hay actualmente en la comunidad son clanes de amigos, lo cual quiere decir que meterte en ese grupo de amigos así de directas, pues no va a ocurrir. Entonces, relax. Ya encontrarás un clan. Puedes jugar perfectamente sin clan. ¿Para los de Steam que acaban de comprarse el juego y son niveles bajitos? Vamos a ver. No, es que me ha matado un admin y me ha echado el servidor. Bueno, pues esto puede ocurrir por varias razones. Pero todas, todas se solucionan con una sola, con una sola acción. Que es leer lo que pone en pantalla. ¿Vale? Porque estamos... ¡Me ha matado! ¡Que me ha matado! No, lee la pantalla, por favor. ¿Qué pone en la pantalla? ¿Qué te ha matado? ¿Qué tienes que hacer? Porque hay un mensaje bien grande cuando esto ocurre. Tanto si te matan por un bot de seguridad, como si te matan porque te has pasado por el forro de los cojones, las reglas de Sedeo, que es, pues bueno, mientras se están llenando los servidores, hay X reglas que tú no te puedes saltar y que hay un bot muy simpático que te echa si no los cumples. Pero todo se soluciona si lees lo que pone en la pantalla. Es que no entiendo el juego, es que la gente hace lo que le da la gana. Bueno, vamos a ver una cosa. Si veis esta imagen, como veréis, los niveles que aparecen a la izquierda de los nombres, pues evidentemente son niveles muy bajitos y por lo tanto, pues no podéis esperar mucho de nada respecto a estas cosas. Una partida que tiene tantos niveles bajos no va a ser una buena partida. No, pero ha hecho yo me lo he pasado muy bien y soy de nivel bajo. Que sí, que sí, que tú te lo puedes pasar de puta madre. Y también te lo puedes pasar de puta madre arrancando una cabeza, pegándole una pata y tirando todos los bolos de una sala de bolos. Pero no estarás jugando a los bolos. Pues esto es tres cuartos de lo mismo. Tú te lo puedes pasar muy bien disparando, pero no estás jugando a Herles Luz. ¿Por qué? Porque si no entran veteranos, pues no pueden organizar una partida. Que una partida chula dura una hora y media y suele estar combatiendo continuamente, perdiendo o ganando puntos y en los últimos 15 minutos se decide la partida a sangre. Eso es una partida buena. Eso es una partida que se encuentra en la comunidad continuamente y por rachas. Pero evidentemente si encontráis solo niveles 1... Pero bueno, esto es tiempo hasta que la gente vaya cogiendo rodaje si quiere, si quiere, si quiere. Que eso es otra cosa, que es querer. Y creo que estas son todas las dudas. Espero que alguna se te haya disipado y si necesitas saber algo más, pues simplemente abajo, preguntas y fin de la historia. Y ya está, no pasa nada. Se puede hacer todo así. Muchísimas gracias chicos por estar atentos a este vídeo y ya os digo que tengáis paciencia los veteranos y aprendáis los nuevos o si no, pues no compréis el juego y no deis el porculo. Que para disparar la nazis corriendo podéis iros a Ferraz.